¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra información. En esta ocasión vamos a hablar de la tarjeta congelada Bancomer. Es una tarjeta parecida a la de crédito. Funciona prácticamente como una de crédito, pero se llama congelada. Es de franquicia Visa y vamos a ver de qué trata esta tarjeta, si conviene o no conviene. Para empezar, la tarjeta congelada se puede utilizar en cualquier parte de la República Mexicana y también en el extranjero. Pero hay un detalle. Este producto está disponible solo por invitación. ¿Qué significa invitación? Bueno, que el banco, en este caso Bancomer, te va a hablar por teléfono o posiblemente en tu banca electrónica va a llegar un aviso que te diga. Te estamos invitando a que pases a solicitar la tarjeta congelada o usted es acreedor a tener la tarjeta congelada. Si tú eres cliente de Bancomer y ya te ha llegado la invitación, tú puedes aceptarla y tener esta tarjeta. Si por alguna razón nunca te ha llegado es que el banco no cree prudente que tengas esta tarjeta o esta oportunidad de tener una tarjeta congelada. Y bueno, así es como funciona. Esto si eres cliente de Bancomer. Si no eres cliente de Bancomer, pues no tiene caso. ¿Por qué? Porque como no eres cliente, no te pueden invitar. En ese caso tendrías que tramitar otro tipo de tarjeta. ¿Qué beneficios tiene una tarjeta congelada? Primero, puedes realizar operaciones desde la aplicación de Bancomer. Puedes descargar la wallet de Bancomer e incluso comprar por medio de esa aplicación. Y una característica que tienen las tarjetas congeladas es el pago mensual congelado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las tarjetas congeladas, un objetivo es que tú debes de pagar una cantidad siempre al mes. Por ejemplo, tú llegas como un acuerdo con el banco y decirle, yo siempre voy a pagar la tarjeta congelada 3 mil pesos. Eso quiere decir que cada mes vas a tener que pagar siempre los 3 mil pesos. Y obviamente como vas usando, pues se va recorriendo tu límite. Es así como funcionan las tarjetas congeladas. Puedes recibir notificaciones sobre tu movimiento. Y bueno, si llegas a ascender a la tarjeta azul, puedes ir acumulando puntos. En pocas palabras, tienes que tener dos tarjetas. Una tarjeta azul de crédito y aparte la congelada. Ahora, ¿qué costo tiene? Bueno, pues esta tarjeta congelada, ni más ni menos, tiene 110.9% el CAT sin IVA. Prácticamente es muy alto. No te conviene tener problemas con esta tarjeta congelada. Es muy exagerada la comisión, pero es más o menos el promedio. La comisión anual te cuesta 308, mas IVA obviamente. No es mucho a comparación a estas tarjetas de crédito, pero esta es una tarjeta congelada. Así es que no creo que sea muy redituable. Al menos que sea una tarjeta que casi no la vas a utilizar. Digo, la anualidad no es mi cara. ¿Qué tan segura es? Bueno, con wallet, pancomer móvil y notificaciones es súper seguro. O sea, que no te preocupes por eso. Entonces, ¿cómo obtener la tarjeta congelada? Bueno, después de que sea la invitación, vas a recibir la oferta preaprobada al iniciar sesiones en pancomer móvil o pancomer.com. Y bueno, si te toca que te digan, ¿quiere la tarjeta? Tú dices, ¿sí o no? Posteriormente, ya que estés interesado en esa, pues la aceptas y, pues, listo para utilizarla. Vamos a ver las comisiones que tiene. Bueno, la anualidad ya habíamos dicho, 308 pesos. No es cara, obviamente. Si quieres consultar saldos, 1.5 de dólar. Un estado de cuenta adicional, 20 pesos. Gastos de cobranza, pues se te olvidó la forma de pago. Recuerda que esta es una tarifa congelada. Siempre pagarás lo que ya haces como un acuerdo con el banco. En el ejemplo había dicho 3.000 pesos. Eso quiere decir que pagarías 3.250 si se te olvida pagar. Reposición de plástico por robo extravío, igual te cuesta 159 pesos. Obviamente hay que agregarles la comisión de, perdón, el IVA, que es el 16%. Formas de pago, bueno, puedes ir directamente a cajas del banco o por medio de internet o de la banca electrónica, ¿no? Y tiene un seguro que es el saldo de dólar por fallecimiento. O sea, que si te mueres, te lleva la calaca, te hundes, te vas muchos metros bajo la tierra. Ahora, no te preocupes, la cantidad que debías, pues no pasa nada. Nada más que algún familiar, pues diga, ¿sabes qué? Pues se nos fue. Y aquí están los documentos que acrediten que, bueno, pues tuvo una situación que nunca va a regresar jamás. Y en ese momento, pues ya el banco dice, no te preocupes, no va a pagar nada esta persona. Y ahora sí, descansas en paz. Esto es, en pocas palabras, una tarjeta congelada. Si se dan cuenta, al final de cuentas es una tarjeta común y corriente, como de crédito. Pero lo diferente es que no tiene tantos beneficios. Digamos que es como si fuera una tarjeta como de entrenamiento, yo la llamaría. O una tarjeta a la cual te puedes sacar de algunos apuros, pero pues no, no conviene en general, ¿no? Ahora, ¿conviene o no conviene? La verdad, en mi punto de vista personal, no conviene esta tarjeta congelada. No le veo mucho el caso porque no te da muchos beneficios más. Y al final de cuentas, si bien es cierto, la anualidad es muy barata, pero en el mercado puedes encontrar anualidades un poquito por 100 pesos, 200 pesos más, que te da mejores beneficios. Esta tarjeta, pues no te da beneficios. Al menos que tengas la tarjeta azul, ya te puede generar el 5% de puntos. No está nada mal. Aparte, pues es por invitación. Entonces, no todos tienen acceso a esta tarjeta congelada de Bancomer. En lo particular, si eres novato y quieres tu primera tarjeta, obviamente una tarjeta congelada no te va a funcionar para nada. Para empezar, tienes que hacer un historial crediticio con una tarjeta de crédito. Y además, si no eres cliente del banco, pues menos te la van a otorgar. Este es exclusivamente para clientes Bancomer. Y que, bueno, de acuerdo al parámetro del banco, te mereces. ¿Por qué? Porque te van a invitar. Si la aceptas o no, bueno, ya eso es tu decisión. Pero en lo particular, no se la recomiendo. No tengo nada contra el banco ni nada, pero no le veo mucho. No le veo mucho uso. A lo mejor utiliza la tarjeta de crédito que tienes actualmente. Para que ganes puntos o dependiendo de qué tarjeta tengas. Entonces, hasta aquí la revisión de esta tarjeta congelada. No hay mucho que hablar de la tarjeta. ¿Por qué? Porque, bueno, es como una... Yo le llamaría algo así como una adicional, ¿no? Es como parecido a una adicional casi. Pero bueno, esa es la tarjeta congelada. No está, pues, muy bien que digamos. Mejor le recomiendo utilizar tarjetas de crédito. Obviamente, ya se fijan cuál le conviene más que una tarjeta congelada. Ahora, si tú eres cliente Bancomer. Y ya tienes muchos años con esta institución. Posiblemente, a lo mejor a ti, como ya conoces el medio. Te puede convenir utilizar una tarjeta con un presupuesto algo bajo. Y utilizarla para cosas como compras, ¿no? De comida, cosas generales que normalmente se hacen al día. Pero esta tarjeta no te va a servir para mesas sin intereses. No te va a servir para 12, 10, 3, 9. No puedes retirar dinero. En efectivo no lo recomiendo. Pero bueno, en dado caso que lo ocuparas. Entonces no tiene mucho sentido. Pues hasta aquí la información. Muchísimas gracias. Y nos vemos en otra información más. Hasta la próxima.